Esta noche en Unitel Noticias, Leonidas Mayahuasca, padre político de alcalde del distrito del Tambo, Espíritu Gaspar, es agredido por enardecidos pobladores de Gualaoyo que lo acusan de violar a una menor de 14 años de edad. Policía no se dio abasto para contener a familiares de la víctima. Muere golpeado brutalmente en los genitales. Sujeto apareció sin vida en un descampado de Gualaoyo. Según las primeras hipótesis que maneja la policía, se trataría de un crimen pasional. Los trabajadores estatales acatarán un paro de 48 horas este 22 y 23 de abril en contra de la Ley del Servicio Civil, según dieron a conocer dirigentes de los diferentes gremios anunciantes, como la CGTP, ZUTEP, FENUTSA, entre otros. Presidente regional de Junín y médico cirujano, Vladimir Serrón Rojas, cataloga como mercantilistas a sus colegas. Los acusa de solo buscar el lucro personal y de no cumplir a carta cabal con su labor profesional. La más completa información esta noche en UNITEL Noticias Edición Central.